Quiero iniciar por agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes que nos den esta tarde de domingo cuando empiezan las elecciones aquí en Zacatecas. Que estas candidatas y candidatos a diputados locales van a legislar a favor de las mujeres, los hombres, los jóvenes y los niños de Zacatecas. Y también, y también claro, que las mujeres y hombres, candidatas y candidatos a presidentes municipales se van a comprometer a gobernar con transparencia, con honradez, sin tranzas, porque sabemos que la sociedad está harta de tanta corrupción. Y eso es lo que le vamos a cumplir a Zacatecas. Gobiernos limpios, honestos y transparentes que trabajen a favor de los que menos tienen. Yo quiero que sellemos el compromiso. Un compromiso para poder hacer realidad gobiernos honestos, transparentes, sin robo, sin corrupción. Representantes que verdaderamente trabajen por ustedes. Podemos decirles a nuestras candidatas y candidatos, a diputados locales y presidentes municipales que les vamos a apoyar votando por el verde el próximo primero de julio. ¡Gracias! 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 Gracias.